Bueno, aquí les presento, este es el trapillo, vienen todos los colores, lo venden así por bolas, ya, por bolas, en el quilazo, este me costó 5 mil pesos, el trapillo se puede hacer muchas cosas, yo más adelante les digo, pero se puede hacer tapetes, cojines, cortinas, muchas cosas. Este es un hilo que nos sirve también para hacer el macramé, hay cola de ratón, también nos sirve, mira este también, ya, mira este, como una cabulla delgadita, también nos sirve para el macramé, pero nos queda el trabajo un poco más delgado, pero sirve. La lana nos sirve también, la elfique también, esta es la cuerda, que también se llama curricán, también nos sirve y es 100% algodón. Mira estos frasquitos que tengo acá, este aquí vino un dulce, una mermelada, mira los de compota, aquí me vino un café, aquí me vino un aceite de oliva, este es de una soda, entonces, lo vamos a vestir, y estos son, ya ustedes saben, de Nescafe también, muy buenos. Entonces, manos a la obra. ¡Gracias!